Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Mateus Doria, ausente en el entrenamiento de Santos Laguna. Santos Laguna dio acceso a los medios de comunicación a una parte del entrenamiento de este viernes, luego de que se pospusiera el partido ante los rayados del Monterrey ante las pésimas condiciones del terreno de juego tras el concierto de The Weekend. El equipo albiverde no jugará este fin de semana y será hasta el próximo miércoles cuando regrese a la actividad en el TSM ahora para medirse ante los solos de Tijuana. Entre los detalles más destacados de la práctica fue la ausencia del defensor brasileño naturalizado mexicano, Mateus Doria, quien no pudo entrenar debido a que sufrió un pisotón que lo dejó en estatus de no disponible. De igual manera, se dio a conocer que Ismael Gobea sufrió un golpe en la rodilla, por lo que tampoco pudo estar presente en el entrenamiento. Otro que sigue en rehabilitación es Carlos Acevedo, quien se espera que regrese al final de la temporada regular. ¿Quién podría reemplazar a Doria en caso de no jugar versus solos? Santos Laguna tendría como opciones en la saga al veterano Hugo Rodríguez, quien en los últimos torneos ha visto algunos partidos como titular. Otra de las opciones es el juvenil Alejandro Gómez, quien es de perfil zurdo al igual que Doria y que ha estado viendo actividad en la sub-23 del equipo. El ex Atlas de Guadalajara tiene una importante experiencia con selecciones menores, así como un breve paso por la Primera División de Portugal en donde hizo lo propio con el Boavista. Por otro lado, Alejandro Irarragorri se reunirá con jugadores del Santos Laguna. Ante el mal momento de Santos Laguna, después de ser goleados en casa por Necaxa, la institución citó a conferencia de prensa con el plantel. Sin embargo, los jugadores, encabezados por Juan Bruneta, hablaron menos de un minuto en el auditorio Orleji del TSM, con la presencia de diversos medios de comunicación. Estuvo presente también Braulio Rodríguez, director de gestión deportiva, con quien habría descontento por parte de la plantilla albiverde, al interior de un vestidor de por sí ya fracturado. No hubo nadie más de parte de la directiva ni del cuerpo técnico de Pablo Repeto. En la hasta ahora corta era del estratega uruguayo, Santos Laguna solamente ha ganado 3 de 15 juegos. En la jornada 9 recién concluida, el Estadio Corona fue el inmueble que registró la peor entrada con apenas 10.038 aficionados, asistencia del 34% de su capacidad. Alejandro Irarragorri presenció en vivo, en su palco, el 2-5 de los rayos. Por último, Santos sacará ventaja del partido pospuesto ante Monterrey. En el campamento de Santos Laguna no tomaron a mal el hecho de que se haya pospuesto el encuentro que tenían pactado para la jornada 10 en contra de los rayados de Monterrey, debido a que para el delantero Santiago Muñoz, esta situación les vendrá bien a los de Torreón, pues podrán afinar detalles en el funcionamiento del equipo. Nos enteramos ayer sobre el partido ante Monterrey, pero creo que está bien. Sabemos la situación que estamos pasando y estos días nos ayudarán para trabajar más duro y enfocarnos en el partido que se vendrá en casa, en el que nos reencontraremos con nuestra gente, expresó. Muñoz dejó en claro que pese a que en los últimos partidos los resultados no han sido los esperados para la escuadra de los guerreros, al interior del equipo se está trabajando con mucha unidad, esperando revertir esta mala situación. Es un equipo maduro, pero hay mucho joven también. Entonces, los jóvenes nos apoyamos con los de experiencia. El grupo está unido, está convencido de que quiere sacar esto adelante y que mejor que tener dos partidos en casa. Es una motivación extra, expresó. Asimismo, el canterano de Santos respaldó al entrenador Pablo Repeto, afirmando que su labor es importante para los jugadores laguneros. Hemos estado trabajando, metiendo la intensidad a todos los entrenamientos. Acabamos de hacer un entrenamiento de fútbol porque se venía el partido de Monterrey, pero se ha hecho una buena práctica. Se siente el apoyo del cuerpo técnico, el apoyo del profe, Repeto, concluyó.